Según el gerente del SEGAD, Fernando Díaz, este organismo cuenta y contará anualmente con 12 millones de soles para poder pagar la contraprestación del servicio de limpieza pública al consorcio Trujillo Limpio. Esto lo dijo durante su presentación ante el Consejo Trujillano. Sin embargo, el SAC reporta una recaudación histórica anual que bordea los 9 millones de soles. Los otros 3 millones de soles que faltan, según el funcionario, saldrán de los saldos de balance, es decir, de los recursos que no son utilizados y podrían provenir de las multas a los usuarios y otros. No ha justificado el día de hoy, como lo ha dicho mi colega Aquino, cuánto se tiene que utilizar para la planilla que tiene el SEGAD y cuánto sobra para pagar. Él mira los números totales y dice, de ahí vamos a pagar, pero no mira el SEGAD como una cuestión integral. Y esas son las, en cierta manera, medias verdades que este señor viene reiteradamente a que quiere contarnos el cuento aquí al Plano del Consejo. Durante la presentación del funcionario del organismo público, descentralizado, los regidores denunciaron que la empresa no brindaba un servicio eficiente y estaba incumpliendo sus funciones, a lo que Díaz Alarcón replicó que la empresa tenía 24 horas para subsanar las observaciones. Y con esta salvedad que se ha puesto en el expediente técnico, en donde dice que ellos tienen que hacer un informe para de repente subsanar este tipo de penalidades, vamos a estar atentos, porque aquí puede suceder de todo, hasta inclusive no poder concretarse el cobro de las penalidades. Eso sí, sería espantoso, pero ahí estamos nosotros los regidores como parte de nuestra fiscalización. Desgraciadamente no nos tendrán información, entonces lo que ellos harán ahí maquillando algún tipo de penalidad. Esperemos que esta gestión ya termina y la próxima administración realmente fiscalice y se dé las sanciones respectivas. De otro lado, el secretario del SEGAT, Charles Paredes, denunció que un grupo de trabajadores ha sido contratado para apoyar en las labores de limpieza pública sin contar con contrato ni seguro social. No se puede usar un trabajador que trabaja en el SEGAT después del hogar de trabajo, darle un informe y llevarlo a trabajar patrullo limpio. Y si es de trabajador, son pocos, son un promedio de 5 o 6 trabajadores. La sesión de consejo que tenía como plato de fondo la presentación del gerente del SEGAT fue encabezada por el alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, quien abandonó súbitamente la reunión a los pocos minutos.